La rueda sigue girando, nunca para y va chupando Absorbiendo a quien menos lo desea y sin piedad Sigue aplastando, sigue aplastando La rueda sigue esta marcha, se ponen aquí y luego está atrapada Los ídolos se llevan por delante y el sistema incórdoba que antes Se predica al sistema de bienestar, busca capitalismo, llevan espalda Caras maquilladas, los medios de comunicación hacen bien Su punción, su punción, su puta punción, su punción Hacen demasiado bien su puta punción La rueda sigue girando, nunca para y va chupando Absorbiendo a quien menos lo desea y sin piedad Sigue aplastando La rueda sigue girando, nunca para y va chupando Absorbiendo a quien menos lo desea y sin piedad Sigue aplastando Salva malización salvaje va avanzando El eje de consumo está fortaleciendo Cualquier que se revele Será destruido es lo que ella quiere Pero yo seré fuerte y valiente Seguiré nadando contra corriente Solo espero una luna profiente Y una gran unión La rueda reviente 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 La puta rueda reviente La rueda sigue girando Nunca para y va chupando Absorbiendo a quien menos lo desea y sin piedad Sigue aplastando La rueda sigue girando Nunca para y va chupando Absorbiendo a quien menos lo desea y sin piedad Sigue aplastando Abraza a quien menos lo desea y sin piedad Abraza a quien menos lo desea y sin piedad Abraza a quien menos lo desea y sin piedad Abraza a quien menos lo desea y sin piedad Abraza a quien menos lo desea y sin piedad Abraza a quien menos lo desea y sin piedad Abraza a quien menos lo desea y sin piedad Abraza a quien menos lo desea y sin piedad Abraza a quien menos lo desea y sin piedad